cuando tiempo pasó buena gente bienvenidos otra vez al canal de rockángel bienvenidos a un nuevo noticiero de war thunder y si ya estoy en mi casa ya estoy en mi casa ya estoy en mi casa llegamos ayer a la madrugada con el pene caído y me fui a dormir hasta hoy al mediodía porque la verdad fue un trayecto que tardamos como ocho horas y media tardamos menos de cuando fuimos a córdoba creo que porque era el camino en bajada o no sé no me pregunten incluso gasté menos no está pero bueno increíble así que nada vamos a ver un par de cositas sí que que salieron obviamente para el que no sepa estuve de vacaciones y estuve una semana y un poquito más de vacaciones sigo estando de vacaciones obviamente pero estaba en otro lugar estaba en córdoba hice un vídeo desde allá pero bueno el a ver tardé bastante en subirlo y el internet no era muy bueno así que dije bueno me voy a desenchufar un poco porque la verdad incluso hubo muchos comentarios si tiene razón que me enfoque en mis vacaciones y decidí hacer caso y me desenchufé así que nada ahora retomando y viendo vi un directo que hicieron de él abrieron el devserver incluso me habían llegado los mails de gaijin a ver que abriendo el server y todo obviamente no podía entrar porque en la computadora del trabajo es una caca así que nada pero bueno ahora poniéndome al corriente y poniéndome al corriente vamos a tratar de para el que no haya visto vamos a tratar de poner al corriente y para las personas que ya digamos saben de estas noticias y quieren dejar también su punto de vista o algo aquí en los comentarios me darían un gran favor antes que nada si quieren se pueden suscribir al canal toquen la campanita para que saber cada vez que es un vídeo nuevo incluso cuando directos si quieren también me pueden seguir en twitch que hago directo simultáneo también con youtube pero en twitch tiene un poco mejor calidad y mejor tiempo de respuesta en twitch creo que el retraso es de 23 segundos y en youtube es como de 7 entonces por ahí es un poco más fluido sí pero bueno vamos a lo que nos compete que por ejemplo tuvimos una actualización el día 20 ya se me van a decir roca pero estamos al día 25 si lo sé pero bueno yo el día 20 estaba en la sierra bueno se corrigió un error que provocaba que no se mostraran las gotas de lluvia realmente a mí no me pasó esto las pocas veces que he jugado en una batalla con lluvia me las mostraba así que nada si no aparecían es bueno que ahora lo hayan corregido así que para el que no aparecían las gotas de lluvia es un detalle realmente unos pueden decir es una boludez sí pero bueno es un detalle lindo visualmente realmente o sea si está un día de lluvia dejame ver las gotas quiere ver gotas qué mal que sonó perdón después hubo una actualización en el día de ayer el día 24 que se han modificado los requisitos para completar las tareas de batalla esto quiere decir para el battle pass por lo que vi no lo voy a mostrar acá porque es un choclo encima está casi todo en ruso pero básicamente digamos no los requisitos del battle pass pasado eran muy muy fáciles básicamente es como le dije yo en el vídeo anterior uno podría estar jugando normalmente y no se daba cuenta y hacía las tareas para el battle pass yo jugando y encima que es que últimamente no estoy jugando muy seguido y mucho llegué al nivel 75 de battle pass y dije bueno vamos a invertir unas 2000 águilas tipo me dieron todo y dije oh mira vos mira tú así que nada subieron un poquito la las los requisitos no para cumplirlo por ejemplo no sé si antes tenía que matar a 4 ahora tenés que matar a 7 si antes tenía que hacer un 80% ahora es un 85 si antes tenía que hacer un 60% ahora es un 100 más menos lo que pude ver y así que para el que quiera le puede echar un vistazo más que nada parecía más en detalle yo realmente voy a hacer como la vez pasada si voy jugando normal y se hacen las tareas solas porque yo no me voy a ir fijando que lo que tengo hace porque la verdad es como que yo juego para divertirme no para hacer las tareas si tocas las tareas la cago si pasa como la vez pasada que iba subiendo por subir buenísimo y si no no me importa pero bueno después acá tenemos por ejemplo una cosa curiosa del battle pass sí que es este t 55 e 1 cuando lo vi dije que caca sigo pensando lo mismo que caca pero pero hay que tener en cuenta que es un tanque premium americano de 4.7 que para el que no tenga premium y no tenga americanos esta es una muy buena opción a ver es un cazacarro de los que no me gusta realmente a mí me gusta por ejemplo el cazacarro que más me gusta es el m18 porque es rápido ágil y la torreta se mueve los demás cazacarros no me termina de convencer mucho o sea es el m18 por ejemplo para mí es el mejor cazacarro pero no tiene blindaje un cazacarro generalmente tiene algo de blindaje porque no puede mover la torreta entonces la parte frontal se la aguanta este básicamente te va a poder matar cualquier ametralladora sí y si hay un avión volando por ahí sos pollo pero tiene un muy buen cañón recarga en 5 segundos y pega como si no hubiera un mañana el problema que le veo es que tiene ruedas y eso lo hace bastante rápido pero la maniobrabilidad de las ruedas en war thunder es medio medio vija medio calca así que nada es un tanque premium lo vamos a ponerlo en español mejor para que sea más fácil porque no tengo ganas de ir traduciendo los pros es que tiene una buena arma ángulo de puntería verticales perfectos no sé a qué se refiere refiere con perfectos pero digamos que son buenos y tiene un perfil bastante bajo si no fuera para estas ruedas el perfil más bajo de aquí si las ruedas fueron un poquito más chiquititas o estuvieran un poco más integradas al chasis sería más bajo pero bueno es relativamente bajo cuáles son las contras que justamente no tiene armadura que no está tan mal pero bueno y la tripulación es pequeña la tiene una tripulación de cuatro personas si mal no recuerdo son dos acá adelante y dos acá atrás y encima se asoman todas las cabecitas o sea básicamente cuando nosotros ponemos a ver acá tenemos al conductor al artillero al cargador y al comandante o al revés acá pero se asoman todas las cabecitas eso quiere decir que cualquier ametralladora no va a poder matar no hace falta que nos disparen al chasis incluso acá tienen la munición incluso acá también un disparo hacia acá es letal porque va a explotar toda la munición también si le disparan la parte del motor este tanque al no girar la torreta es pollo pero después de todo es relativamente rápido y a veces el no tener blindaje es el mejor blindaje como podemos grabar acá bueno también al lateral tiene munición así que un tiro así de lateral aunque tiene la munición realmente no asegura que detone porque sabemos cómo es gallin pero bueno tiene una velocidad bastante importante un cañón l7 de 76 milímetros creo que este es el que también tiene el m6 a 1 si mal no recuerdo por ahí le anda pero tiene una recarga bastante rápida la velocidad que tiene acá no la dice sí pero creo que andan unos creo que en ruta como 70 kilómetros por hora y campo otra vez creo que unos 40 45 no está tan mal es más creo que va un poco más en tierra porque las ruedas ahí si funciona le da bastante mejor tracción que una una oruga pero bueno después tenemos cosas que empezaron a mostrar de la próxima actualización y vendría siendo por ejemplo este ratel z t 3 a 2 el tejón de miel más puntero ok bueno es un atgm por lo que me dijeron está supuestamente bugeado creo que la torreta no gira y había un problema con los misiles y creo que no sé si aceleraba muy bien algo por el estilo me habían dicho así que como no lo pude comprobar digo bueno lo digo por las dudas aparentemente la torreta que igual no pasaría nada porque si nosotros nos remontamos por ejemplo al dev server pasado cuando habían metido al tanque top de los chinos está bugeado el disparo nosotros queríamos apuntar a un lado y el cañón apuntaba para donde se le pegaba el culo no pero bueno es uno de los tantos tanques de sudáfrica que meten la rama sudafricana la meten dentro de la rama británica raro creo que podrían haber hecho una haber empezado una rama sudafricana y que te digan bueno que si vos llegas a tener no sé determinado nivel o tantas unidades de tier 5 podés empezar con estos porque estos obviamente creo que empiezan en tier 5 si tenés cinco naciones cuatro naciones con tier 5 podés empezar a investigarlos seguramente gaijin no quiso porque no quieren que los investiguen tan rápido ponele los que son de tier bajo y lo metió dentro de un árbol de investigación como el de los británicos británico de sudáfrica a ver tiene tres atgm es una ametralladora acá que no sé si me he dicho también que estaba bugueado que no disparaba algo por el estilo vacía los atgm creo que son los milan pero bueno potentes misiles guiados por láser buena movilidad las contras protección mínima de presión limitada o sea se entiende y de alto perfil esos eso es algo que él cuando yo lo vi dije esto no lo escondes pero ni en pedo pero también pensando que aunque tengo un alto perfil esta parte de la torreta si solamente tiene un tripulante que estaría bueno que no tenga ninguno pero teniendo un tripulante si solamente puedes asomar esta parte lo harías como un wally como un it1 el problema es que si acá hay un tripulante lo van a hacer caca y como creo que va a haber un tripulante ahí va a ser el primero que le van a volar la cabeza pero bueno acá tiene los dos tiene un atgm normal y este con carga tándem no es un atgm normal sino un atgm tipo atgm y este con carga tándem el camuflaje hay zafa la unidad la verdad no me gusta pero bueno tiene 182 caballos de fuerza alcanza una velocidad de 105 kilómetros por hora en carretera pavimentada mientras que la movilidad general cae notablemente en territorio más inhóspito debido a que ahora es más bien relacionado potencia peso mediocre ok bueno es rápido en la ruta pésimo en la tierra ok es bueno saberlo ok los misiles iglue además de poseer un poder penetrante impresionante también cuentan con una ojiva de carga en forma de tándem lo que significa que el misil es capaz de eludir la protección adicional que ofrecen la armadura tipo era aumentando así la eficacia del ratel zt 3 a 2 ok tiene un total de 12 misiles tiene 12 misiles y no tiene ningún otro tipo de protección más que una ametralladora que está ahí ok ok es un tanque que va a tener que estar a distancia porque si te acercaste cagas bien no me termina de convencer pero bueno hay que verlo en acción después tenemos una cosa que añadieron se acordaron que estaba china y le añadieron el f5a como bien el directo tienen razón este es un modelo de exportación y la verdad creo yo que sería el primer avión americano chino que tiene una carga bastante polivalente que quiero decir con esto ya esta foto lo dice todo vean puede llevar misiles tipo perdón cohetes tipo haidra puede llevar misiles aire aire que son los im 9 p creo que son unos nuevos si mal no recuerdo no estaban creo que llegaba hasta el jota y bueno hay que ver no no vi las especificaciones de estos pero en teoría y por siglas parecerían ser un poquito mejoras a los anteriores y además puede llevar también bombas o sea este es un avión bastante polivalente puede tener bastantes cosas tiene unos cañones no sé si eran de 20 o de 30 creo que eran de 30 bien puede llevar 4 bullpops y estos son los modelo b los primeros de los americanos que para mí son uno de los mejores los bullpops la verdad no sé si es porque los controlo bien pero por ejemplo con los 12c no me llevo también tiene más explosivo todo lo que ustedes quieran pero no me llevo también con esto ya lo tengo calado pero bueno es un avión que viene a equilibrar la balanza un poco más para el lado de china ya que no tenían aviones tan tan polivalentes o eran casas o eran ataque a tierra más o menos este es como que puede suprir las dos cosas al mismo tiempo digamos pero cuál es el problema en el br que va a estar creo que era 10 0 o 97 creo que era 10 0 llega a una velocidad máxima de 1400 kilómetros por hora difícil de alcanzar si nosotros lo llevamos con la carga que lo hace tan efectivo al avión si lo llevamos solamente con para ir con aire aire el avión se limita bastante más vean acá las cargas puede llevar los dos misiles aire aire en la punta de las alas y abajo de las alas podemos llevar dos bombas en la parte de la panza del avión también puede llevar más bombas y puede llevar dos bullpops acá lo vemos de otro ángulo ven que puede llevar también los cohetes puede llevar los misiles bullpops los misiles aire aire una bomba es bastante polivalente pero el problema es que en el br que se va a encontrar lo va a tener complicado y si mal no leí por ahí también es que no tiene ningún tipo de radar y creo que tampoco venía con bengalas haya haya pero bueno digamos que por ejemplo este avión para batallas aéreas va a haber que saber usarlo creo que tiene una buena maniobrabilidad la velocidad por ahí no la acompaña tanto pero bueno es puede llegar a ser un grano en el centro del ojete si se usa bien en lo que son las batallas terrestres ahí puede cambiar la cosa la gran carga que tiene puede ser un pro y una contra explico por qué el avión puede tener una buena maniobrabilidad pero cuando está cargado no tanto es como un costo beneficio el costo es que el avión digamos no se maniobra tanto el beneficio es que podemos ayudar bastante a tierra pero el hecho de no tener radar si de detección o radar de alerta hace como que en la que vemos un misil ya es tarde pero habrá que ver cómo se usa yo creo que si bien tiene sus desventajas también tiene una ventaja muy grande es que mientras que tus aliados se ocupen de las unidades de tierra o sea por ejemplo las antiaéreas que son las que te pueden complicar un poco y tengas un avión un avión un avión o una antiaérea haciéndote de apoyo vas a poder ayudar muchísimo muchísimo al equipo sí pero bueno tiene 2.000 libras cohetes mighty mouse misiles aire tierra pulpo misiles aire aire im 9p sidewinder es genial con todas las armas ok tiene cañones de 20 milímetros perfecto de disparo rápido ok y tiene una velocidad de ascenso bastante importante por lo que vi creo que eran como 200 metros por segundo por ahí le andaba lo que sí bueno acá no dice lo de la velocidad pero yo ya lo he visto es un avión es entre subsónico y supersónico o sea la velocidad del sonido son 1200 y algo rompe la barrera del sonido pero hasta ahí no más o sea si es un avión supersónico sí y depende si te carga o no pero bueno otra de las cosas es que tenemos este centro de acero bonos de guerra de ese medio pelotudo todavía qué es esto estos son los los bonos de guerra si los que hace mucho que no digo son unidades premium que podemos sacar de forma gratuita si cuáles son los que tenemos en este mes que igual es raro porque la vez pasada aunque no bueno si la vez pasada también estaba no importa no dije nada borramos eso perfecto estoy medio pelotudo no sé sí bueno qué tenemos este mes en la en los bonos de guerra ok acá tenemos una fotito que es el m 14 barra o slash 41 47 40 bien italiano premium obvio de tierra bajo no voy a decir más que esto tiene un cañón de 47 que no está mal pero meh y tenemos el p 40 f 5 la fayate que este es el francés es un p 40 ya está pero pero ahí cambia la cosa y tenemos esta la mgb 75 es una lanchita tipo costera medio caca pero bueno para el que le gusten igual sigo diciendo lo mismo los barcos en war thunder no están funcionando a menos de que lo rechequeen y hagan un modo que quiera incite a la gente a jugar porque ahora no hay nadie jugando meter barcos es meter peso al pedo pero bueno cuáles son las unidades realmente que están para estos warband bien tenemos el ya mencionado antes el mgb 75 gran bretaña rango 2 el qi 45 g barra tei de china rango 2 este está bastante bueno es un avión japonés obviamente pero que sirve bastante y sobre todo para china nos va a servir bastante si no tenemos nada por ejemplo tenemos el p 40 f 5 de la verdad no voy a decir el nombre no me importa de francia rango 2 tenemos el panzer o p z k p f u la concha de mi hermana estos nombres de sí que no está el nombre en alemán porque si no me quisiera cortar el pene está el churchill alemán que yo lo tengo es 4.0 de br rango 3 y es muy bueno es un churchill que para mí pega más que el churchill británico eso ya se sabe es un poco más duro ya se sabe y en sbr es una bestia porque encima es alemán y eso quiere decir que los alemanes que son los que tienen los cañones más potentes están de tu lado eso es algo a favor así que es una es muy buen tanque si quieren una recomendación el churchill alemán creo que sería para mí el número uno de esta lista no después tenemos el m 14 41 que es el italiano que vimos anteriormente tenemos el chi ha shot gun que es este japonés de rango 2 que tiene un cañón creo que era de 105 que es un cañón tipo naval corto que no está mal pero yo paso porque esos cañones tipo navales cortos que tiene una caída abismal que lo tenés que usar como si fuera el abre o como tuvieras que usarlo el otro el el strumpanzer no me terminan de convencer pero por mi modo de juego si a ustedes les parece bien ese tipo de unidades y ya las tienen caladas es una buena opción después tenemos el xp50 de eeuu de rango 3 es una mentira ese avión como maniobra es una mentira es un muy buen avión la verdad yo elegiría el xp50 no perdón el xp50 no el xp55 es el que yo el xp50 es el otro que parece un p38 pero es una versión experimental o por ahí lo andaba creo que lo estaba cagando ya antes no es un mal avión rango 3 eeuu premium obvio y después tenemos el smk ruso rango 2 la verdad éste me gusta bastante tiene dos torretas la torreta principal y la torreta secundaria y quiero sonar la torreta secundaria a mí me ha resultado más efectiva que la principal y que eso que la que nos maten de buenas a primeras y podemos ser un una unidad para pechar una unidad de que puyé mientras que nuestros aliados hagan algo es un buen punto es tenemos el emblema fox que es un emblema de un zorrito muy feo pero bueno es un zorrito que lo podemos sacar también en una de las cajas como siempre les digo también tenemos una caja que acá no la dice pero es la caja estas unidades las dan con 12 medallitas de batalla de tareas especiales pero nosotros podemos sacar 14 si nosotros cambiamos esas 14 medallitas y 3600 tickets podemos obtener una cajita especial que se la unidad que nosotros seguimos la podemos vender en el market estas unidades no para el que quiera tengo un vídeo voy a ver si lo puedo dejar en la descripción ese voy a ver es no sé ni dónde está pero bueno para el que le interese lo tengo en mi canal que es sobre una específica que había hecho sobre los bonos de guerra y cómo pueden hacer para vender esas unidades por último tenemos las calcomanías esta parte ya es la que decís bueno estoy llegando al final y tengo que decir porque meh no importa pero hay algunos que le gusta decorar sus aviones sus tanques sus barcos helicópteros transatlánticos y el culo con un montón de cosas para gustos colores en esta oportunidad tenemos por ejemplo premio excelente avión helicóptero ruso termina en primer lugar en 15 batallas mientras controlas aviones soviéticos o lo compramos por 200 águilas doradas el emblema de la primera división blindada fuerzas blindadas francesas obtener 2000 puntos en 12 batallas 12 batallas mientras controlamos vehículos terrestres franceses ok esta no se puede comprar y me gusta está más o menos afa pero es muy llamativa el emblema para eeuu que la compramos con él bien claro ahí ya es como que no la crees listo comprarlo emblema de la cabra loca que hay que destruir a 50 jugadores 25 en realista y simulador mientras controlamos aviones suecos o lo compramos por 200 águilas doradas ok y además tenemos el emblema de la 27 división blindada grupo gran bretaña que hay que obtener 2000 puntos en 12 batallas mientras controlamos vehículos terrestres británicos o también la compramos por 200 águilas doradas básicamente que tenemos una dos tres cuatro cinco acá tenemos más pero bueno vamos a ver para después tenemos un que es un delfín una foca que mierda es esto un pez boladol o algo así inflique 75 mil puntos de daño en batallas navales mientras controlas barcos alemanes o la compramos por 200 águilas doradas claro que sí emblema de la derrota a 40 jugadores 20 en realista o simulador mientras controlas aviones italianos ok estas con tareas emblema de un tigre que tuvo una cv bueno de jabón derrota 60 jugadores 30 en realista y simulador mientras controlas vehículos terrestres japoneses o la compramos por 200 águilas doradas bien y después un pingüino con corbata ok un pingüino con corbata que tenemos que conseguir el primer lugar en 12 batallas mientras controlamos aviones o la compramos por 200 águilas doradas claro que sí entonces tenemos 49 calcomanías de las cuales 1 2 3 4 5 6 7 se pueden comprar una es obligatoria 6 la podemos comprar con águilas obviamente que está queriendo decir acá gaishin no me importa lo que hagas en el juego comprala porque a ver si vos me decís que pone 9 de las cuales 4 puedes comprar y que no te ponga una si la querés en su obletario que la compres todas las calcomanías tendrían que ser que nosotros las podemos investigar o no investigar sino que las podemos sacar haciendo determinado logro estaría buenísimo eso si pusieran a más del 60 por ciento de estas calcomanías que únicamente las obtengamos haciendo determinados requisitos creo que sería un poquito más igual ya sabemos que ya se sacó el sombrero no le importa saben que saben que nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos que quieren plata sí y pusieron un 60 por ciento de estas calcomanías que nosotros las investiguemos sin que la podemos comprar solamente investigando las haciendo las tareas sería un poco más aunque quieres calcomanías sacarlas o por ejemplo que te dijeran bueno mira todas las calcomanías son haciendo tareas pero las puedes comprar pero que te dijeran mira vamos por estas calcomanías no como por ejemplo en esta que ponen acá que no la querés comprarla no si yo quiero esa calcomanía ponela como la demás mira la querés bueno puedes hacer destruir a 7 submarinos pero no hay submarinos no importa destruir 7 submarinos y después te la doy con una tarea pero bueno sabemos que un gaijin quiere money me van a terminar echando a mí no me importa pero así que nada estas fueron las noticias de este día perdón que el vídeo me quedó bastante largo pero bueno quería contarles determinadas cosas y aparte también quería volver a mi ritmo normal y creo que estoy un poquito más acelerado así que vamos a tratar de corregir eso y bajarlo un poquito así que nada gente espero que les haya gustado si recuerden suscribirse compartir comentar todo eso que ustedes saben muchísimas gracias por el apoyo al en el vídeo anterior de gente que me cago a pedo para que descansará y que despejará la mente muchísimas gracias a ellos muchísimas gracias a todos los que están en el canal muchísimas gracias por el apoyo y nada en estos días tengo todavía una semana de vacaciones así que me voy a tratar de poner lo más al corriente posible y eso sí el fin de semana directos sí obvio obvio y tratar de hacer vídeos ahora en lo que queda de hoy y mañana para subir también así que gente le mando saludos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye